En la mañana de este jueves 3 de enero se reportó el primer homicidio en el municipio de Trujillo. Las informaciones preliminares señalan que se trata de Jorge Agudelo, un agricultor de 50 años de edad, residente en cercanías al corregimiento de Cerro Azul, zona montañosa del municipio de Trujillo. Según testigos, habría sido agredido con arma de fuego en su propia finca, donde perdió la vida. Las autoridades se desplazan a esta hora hasta el lugar de los hechos para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo.